Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí Megaman Y bueno, pues un gusto más estar con ustedes una vez más aquí en Hearthstone En arena, y bueno, como bien saben, los que no han visto los videos pasados Traemos esta pequeña serie, digamos, con Keltuzad en arena Y triple consagración Sí, vamos por la siguiente, igual llegamos a las 12, ¿eh? A las 12 victorias, capaz Vamos a ver qué nos toca Y la vez, el turno pasado creo que matamos a un mago, ¿eh? Sí, le ganamos a un mago El único que nos ha ganado aquí ahorita es un mago Y en la pasada anterior le ganamos a un mago, ¿eh? Interesante, pero la vez que nos ganó el mago Tenía 3 consagraciones, no me salió ninguna gente En toda la partida quedaban 9 cartas Y tenía 3 consagraciones en las 9 cartas del deck que me quedaban y morí Me faltó ese burst, digamos Este, para poderle ganar Y bueno, pues, a veces toca, ¿no? Pero ahorita vamos por las 12 victorias Y bueno, otro Uther Perfecto, no pasa nada Hay que jugar inteligentes y eficientes Eruptador me parece bastante bien Quitamos este Consagración la dejamos, obviamente Y bueno, un protector argento que no me sirve mucho De momento porque está solo Necesito 3 birro de 2 Sacarlo y darle escudo O bueno, esperarnos hasta el turno 5 Pero se me hacen muchos turnos, ¿no? Ahorita esperamos que nos salga algo Algo bueno Bueno, bueno, bueno Y bueno, pues no he jugado ranked, gente En Heroes of the Storm La verdad, este Han dado medio chippy Como dicen, ¿no? Medio de ahí depre Poquito Y no grabé ayer Este Pero bueno Gracias a Dios Ya tenemos un mejor humor, ¿verdad? Para estar con ustedes aquí Grabando videos interesantes, ¿no? Y entretenidos para ustedes Y pues la verdad Les agradezco bastante A Virtual Gamers Que me han estado apoyando Bastante Pueden Meterse al Raid Card De Virtual Gamers Este Pueden buscar Virtual Gamers En Facebook Y ahí pueden encontrar Toda la información que necesiten Uy, miren un Secreto Interesante Este Y ahí pues Por Raid Card Podemos estar jugando, ¿eh? Heroes of the Storm League of Legends Y cualquier juego Que ustedes estén jugando Ahí vamos a estar De vez en cuando Y pronto sacamos los horarios, ¿no? Ok 1, 2, 3 1, 1, 1 Ok Obviamente este No nos sirve de nada Porque O si nos sirve, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Hay que sacarlo No me quiero quedar sin cartas Listo Y así puedo intercambiar aquí Lo que me importa ahorita Es tener algo en mesa, ¿no? Porque luego Aunque no sé Por ejemplo Tú no pudieras haber hecho Consagración, ¿eh? No sé qué secreto Tenga ahí ¿Va a limpiar? ¡Qué raro! ¡Qué raro, ¿no? Que voy a limpiar Tiene aún no la ventaja Del secreto 1, 4 3 Vale Con 4 Próximo turno Podemos sacar El moco El moco Yo le digo el moco, ¿no? Sacamos al moco Y vamos a que nos dé cartitas, ¿no? Mientras Bajamos esto Incluso el próximo turno Puedo estar utilizando Consagración, ¿eh? Pero no sé Consagración por un esbirro La verdad no renta Aunque bueno Es un esbirro de 3 cristales Y este es 4 cristales Este Podría aquí matar Y pegarle a estos dos No estaría mal Cartita 3-5 O 3-5 También Yo creo que bajamos Al Senji, ¿no? O al eructador De una vez El eructador De una vez, gente Para aprovechar Máximo los cristales Y pasamos turno Entonces aquí Lo importante Es que vamos a estar Robando cartitas Y eso nos va a dar Bastante ventaja A lo largo Del transcurso De la partida Tenemos Bastantes esbirros Ok Varaplata Va a ser Varaplata Y luego va a ser Senji Y después va a ser El otro O sea, aquí Varaplata Y luego Senji Me destruye este 1-1-2 Y luego este Lo va a matar acá Y creo que podemos Usar este Ahora sí Consagración, ¿no? Va a usar ese Qué raro Está raro eso Bueno Interesante, ¿no? Vamos a bajar Vamos a bajar a este Listo Vamos tranquilos Este Veil tiene Dos Cinco cartas Seis Y siete Con el De este Ahora con el Arma Nosotros también Tenemos veraplata No ha salido Y no ha sacado Más esbirros Interesante Si saca Más esbirros Obviamente Consagración Pum Limpiamos Y ya Tenemos la ventaja Ahí Próximo turno Tenemos siete Yo creo que bajamos A algo que aguante ¿No? Para sacar A Aquel Tusat Algo que aguante O varias cosas Ahora sí que renta Utilizar Consagración Y aparte Tengo dos Consagración Vale Va a robar Dos cartas Pero ¿Qué va a ser? Madre mía Y le di Atacar Sin querer Híjale Bueno Tal vez No fue lo mejor Pero Aquí lo que no me Es que ya quiero Que utilice esta arma Para poder bajar A Codultusar Tranquilamente Madre mía Con ocho cristales Podemos bajar Un 66 Mira podemos copiarlo O podemos copiar A Codultusar Ahorita Eso sería ya Demasiado fuerte ¿No? Cuatro Cuatro Tres Y me quedarían Cuatro cristales Podemos bajar a este O consagración No sé No sé gente Vamos a bajar a este Madre mía No Pensé que tenía Otro cristal de más Bueno Tenemos 26 de vida Todavía gente Tenemos muchos esbirros Él también Obviamente Ya quiero que gaste Su arma Esperemos que ya la use Miren Consagración Que maldito Madre mía Me la está liando Me está jodiendo Bien y bonito Bueno Vamos a curarnos Yo creo O el silencio A este También vendría bien Madre mía Tiene 6 7 8 9 10 10 de daño Ojito 10 de daño Consagración Yo creo Que es buena idea Para Quitarnos Cuatro de daño O un 6 6 6 7 8 9 10 10 de daño A menos que tenga Esta cosa Que pega 8 daños Vamos a usarla Madre mía Tiene 25 De vida Pero bueno Es lo que hay Un 5 6 Podemos curarnos Podemos sacar Keltuzad Y intercambiamos Aquí Y Él seguramente Va a la cabeza Madre mía Me lo va a destruir Bueno No pasa nada Lo revivimos Con full de vida 3-5 Vale Que cabrón Que cabrón Va a la cabeza Todo Obviamente Necesitamos curarnos Si no nos mata 7 de vida No podemos hacer Nada Gente Nos podemos curar Aquí 6 Tenemos 13 de vida Tiene 6 7 8 9 10 11 12 Madre mía Por 1 Es la única Que tenemos Gente No tenemos De otra Esperemos que intercambie Si no Estamos perdidos Ha jugado Bastante bien O sea Ha estado haciendo Un snowball Muy fuerte El cual no he podido Detener Y las consagraciones Me ha forzado Utilizarlas antes Bastante inteligente Tiene 6 9 10 11 12 De daño Y yo tengo 13 de vida Y no tengo Ahorita Va a buscar Algo para hacerme Daño Obviamente Y al parecer Lo va a conseguir No se Tal vez Si no Va a tener Que limpiarme Obviamente Es lo mejor Para él Ya tiene Un provocar Ahí Que cabrón Si va a limpiar Obviamente Madre mía Ya me ganó Tiene 2 2 Obviamente Madre mía Consagración Yo creo que ni así Le ganamos Pero bueno Vamos a ver Tiene 3 Por poquito Gente Con 6 Matamos a este Luego Con este Matamos a este Y Elígena es Viro Se convierte En una copia Ah Si Si Escogimos a este Si Que bueno Ahí No No Nos gana Como quiera Pega aquí Maldición Nos ganó Gente Mucho Burst No Bastante Burst Nos jodió Bastante Bien Y bueno Pues lo que hay No Yo creo que Algo hice mal Algo He de haber He hecho mal Que miren Aparte tiene igualdad Que buena Si ya me ganó Obviamente Bueno Vamos 5-2 No está mal De hecho Feeling Este Una persona Un youtuber También que juega Hearthstone Lo he estado siguiendo También para ver Como sus estrategias Y todo esto Porque yo tengo en realidad Poquito jugando Y una vez vi que Tenía Dos derrotas Y dos victorias Y luego con las dos derrotas Se fue 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasta 11 11 Victorias Y si se quedó Con 11 victorias Todavía no pueden Perdamos la esperanza Vamos por la siguiente Esperemos ganarla ¿No? Esperemos que sí Yo creo que la otra Bajo más rápido Que el tuza Otra Jaina Ahora todo el mundo Usa a Jaina O a Uther Jaina Uther Jaina Uther Jaina Uther Veraplata Bastante bien Bendición de sabiduría Vamos a dejarlo para después Y estos dos También los quitamos Bastante mejor Aunque bueno Este no me gusta Porque con un cristal Lo mata O sea con el poder de héroe Le quita tempo Que es lo que ocupamos nosotros Pero Sale contraproducente ¿No? Ok Pasamos turno Y el próximo turno Bajamos al zapador goblin Tiene 3, 4, 5 cartas Un 3, 2 Y 2, 4 Vale Vamos a bajarlo Próximo turno Tenemos 3 cristales Pues nada Podemos hacer más Que el cazador Murloc Aquí puede Intercambiar Y después Poder de héroe Pero gastaría Su turno No bajaría nada Y eso nos conviene Porque es una carta Por una carta La otra es que vaya La cara Y use una descarga Descarcha O algo así Este que hace Cada vez que este Este gente Lo escogí Porque bueno Es un Si le quitamos Uno de ataque Y le aumentamos Uno de daño Es un 4, 4 Por 4 cristales No está mal Pero pues no había A veces que te salen 3 cartas malísimas Y dices Bueno pues esta es la menos peor Ahora canijo Si tú robas Carta Yo también robo Ahora me quedo Con una de vida Pero va a tener Que decir O a este O a este Y este va a tener Que limpiar Obviamente Él va a robar Carta Pero yo también Perfecto Vale Y el Tuzar Vamos a matarle Esta cosita De aquí Y obviamente Yo quiero robar Carta Pero él también Me robaría Carta Y aparte Se quedaría Con ese esbirro Vamos a dejarlo Así Él me lo puede matar Con poder de héroe Pero perdería Dos cristales Solo le quedarían Tres Y ya no podría Bajar algo más fuerte Ok Al parecer Va a bajar Algo de 5 Y me va a intercambiar Ahí el 1 Con el 1 Madre mía Pues cuántos Tres cristales Un 4-4 Qué barbaridad ¿No? Algo con 5 Me vendría bien Vamos a bajar A este Porque me da Dos esbirros Y bueno Aquí podemos Intercambiar Con Vera Plata O puede Atacar aquí Esperemos Que no Ataque aquí Perfecto Bueno La cabeza Vale Preferiría Que hubiera sido Aquí ¿No? Ah que bueno Con Vera Plata Lo puedo Limpiar Que cabrón A ver A ver Es aleatorio Inflige 4 De daño A un esbirro Enemigo Aleatorio Que cabrón Justo le salió Puedo usar Vera Plata Aquí Lo limpio Este aquí Lo limpio O consagración Gente Moriría este Y este puedo Limpiarlo Con consagración Y este con este Vamos a hacerlo así Recordemos que tenemos A Keltuzad Próximo turno Vamos a bajar Con 7 cristales A este O Ah puede tener Fogonazo eh Ojito O polimorcio También Ok con 2 Perfecto Algo de 5 No a ver 4 Y próximo turno Ahora si podemos Usar a Keltuzad Tiene polimorfia Pero bueno Puede ser Que tenga polimorfia Puede ser Que tenga Fogonazo Pero bueno Y hay que sacarlo En las partidas Anteriores No lo saque Y se hizo Un despapalle Madre mía Va a limpiar Bien y bonita Con que no me lo mate Con que no me lo mate Soy feliz Porque lo va a revivir Con Keltuzad Vale Keltuzad Ha llegado Bueno no se murió El tigre Pero Pero limpiamos Y si no lo mata Se vuelve a revivir Luz sagrada Luz sagrada Es bueno También Podemos Recuperar la vida De Keltuzad Madre mía Un 7-6 Ok Yo creo que aquí no Y luego le recuperamos La vida Y con el comandante Lo acabamos de terminar Es de 7 Para que no me lo mate Aunque tenemos Poquita vida También Ojin Ojin Listo Dios No tenga Que no tenga Fogonazo Por favor Bien Al parecer no tiene Cabrón Me lo silencio Bueno también Lo que tiene un Keltuzad Te lo silencian Y ya Lo que me sorprende Es todas las cartas Que tiene 13 a 16 Ha robado 3 cartas Más que yo Tiene muchas cartas Y aparte Me ha quitado Bastante vida Cabrón Que cabrón Que le haya salido Eso 7 Justicia Obviamente Este va Para acá Para quitarle El buffo Ahí A esa cosa Yo creo Que la cabeza No Porque Aquel Keltuzad Ya me lo mató O sea Ya no importa Con este O con estos dos Y poder de héroe Y a este Me lo va a matar Con este Y va a quedar Este Y este Ahora Si tiene Fogonazo Me la va a liar Pero no creo Ya lo hubiera usado Bien Y bueno Vamos 22 22 Vamos empatadillos Esos magos Que resistencia Ponen ¿Verdad? Para ganarles Es todo un desafío Y tiene Muchas cartas ¿Sí? Vamos a ver Que hace ¿Estás listo Para esto? Ok Ya me limpio La mesa Ahí Bueno Nos quedamos Parejos ¿No? Pero él Tiene 4 cartas Y un 4-7 Ahora sí Hay que ir a la cara ¿No? Si no No le vamos a poder ganar Hay que ir a la cara Y Esperando que no le salga El fogonazo Y él Por ejemplo Lo va a pegar aquí Lo va a pegar Poder de héroe Y va Ya me lo mató Tiene un dragón Madre mía Eso está Estos magos Están malos Ay 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 Pásame la llave De tuerca Colum El deber Me llama Hasta eso No está tan mal Podemos ganar Todavía 4-2 Podemos ganar Todavía Vamos empatados Prácticamente Porque él Tiene 4 cartas En mano Como quiera Aquí el detalle Es que Miren Hace Por el héroe Aquí Luego este Ataca acá O acá Y todavía puede Bajar algo Muy fuerte Ojín Ojito Madre mía Que sale otra Consagración Ya estamos 9 a 12 Cartas 9 a 12 4-3 4-3 Madre mía Yo no entiendo Por qué Tiene 3 cartas Que ya las hubiera Usado ¿No? Madre mía Un caminazol Esto no nos sirve De nada Gente Este lo va a matar Aquí Así que Prefiero darle Los 4 de daño Acá De una vez Ay Ay 7 a 10 Madre mía Chocó un carro Allá afuera Un 3-2 Nada mal Me salió Una muy buena Carta Vermis Ok Y va a limpiar Y el otro Va a ir a la cabeza Obviamente Ya tiene un 5-6 Y un 1-3 Gente Ay Ay Nada mal Aquí lo interesante Es S3-2 Sí Obviamente Ya hay que matarlo Estamos empatados Entre comillas Él tiene 2 cartas De más Aquí me vendría bien Una de estas Que robo cartas ¿No? Por ejemplo Aquí puede pegar El de él no se muere El mío sí Y puede ser poder de héroe O me pueden pegar a este Sacrificar a este O con una magia Yo que sé ¿No? Madre mía Es lo que va a hacer Y este con este Ya no tengo como Matarle esos 5 de daño Menos que me salga Una consagración Que sería un milagro Pero a pesar de eso Tiene otro 5 de daño Gente Madre mía Se complica bastante Es lo malo Es lo malo De Uther Que Uther contra Mago Es complicado Ganarles Ya le quedan 5 cartas Pero en 5 Tornos Se define la partida Prácticamente 1-2-4 Sí Ya va toda la cabeza No Cabronazo ¿Consagración? Tengo otra ¿No? Ya perdimos gente Tiene 5 10 17 De daño Pues bien jugado ¿No? Ni modo Es lo que nos toca Cuando escoges A un Uther Te sale un mago Y te revienta Así tengas Que el tuzad Consagraciones Lo que tú quieras Y eso que no utilizo Fogonazo Pero bueno 5 Wins Vamos a ver Que nos sale No está mal Gente No está nada mal Son como 205 de oro En total Vamos a abrirlo A ver que nos salió Madre mía No nos Aquí está Se supone que nos debe dar uno un poco común de perdido ¿No? Bueno Creo que están feas Y vamos a ver cuántos nos quedan de goblins contra gnomos Todavía hay bastantes cartas Le ponen aquí en creación Y luego goblins contra gnomos Y se fijan Todas las que no vengan aquí Son las que les faltan Eso está bastante bien Y como ven Me faltan todavía bastantes Pero bueno Ahí la llevamos gente Y listo Espero que les haya gustado el video Este Fue complicado ¿No? Contra los mavos Los mavos son muy fuertes Yo creo que Con este nuevo parche Que van a hacer Esta nueva expansión De Hearthstone Con 132 cartas nuevas Creo que son bastantes Va a salir nuevas cosas Lo estaré comentando En un próximo video Va a cambiar bastante La temática Y arena también ¿No? Porque arena Pues ya saben Escojas al mago Y revientas 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 Y bueno Pues sin más No olviden darle Like al video Pueden apoyarlo Apoyarme de esa manera Pueden compartirlo Con sus amigos De Hearthstone En los grupos sociales Y bueno Les dejo en la descripción Mi Facebook Mi Twitter Para que me sigan Y bueno Ahí vamos a estar Subiendo todos los videos Todos los comentarios De todo lo nuevo Que vaya saliendo En estos juegos Y que están saliendo Muchas cosas nuevas Gente Muchas muchas cosas nuevas Tanto en Heroes of the Stone Como en Hearthstone Y bueno Les mando Medias saludos Medias bendiciones Y nos vemos A la próxima